Acabamos de asistir, verdad, Lendakari en el Parlamento a un espectáculo incalificable. Tres formaciones políticas, los socialistas, UPyD y Bildu, se han unido para presentar un proyecto de ley de vivienda que es una auténtica barbaridad. Daría para un par de mítines, no voy a dar más que este dato. No tiene ni pies ni cabeza. Y además teniendo en cuenta que en Euskadi ya tenemos una política de vivienda social avanzadísima. Pero os pongo el ejemplo porque eso lo que quiere decir es que a algunos les da igual. Aunque jueguen con las cosas de comer, con la dignidad de las personas, hacen populismo barato, tienen irresponsabilidad absoluta. Cualquier día van a declarar derecho subjetivo el no trabajar, que nos pague el sueldo el gobierno y a vivir del cuento. Nosotros no, nosotros a trabajar con dignidad. Este crío de la benzina se parece, nos recuerda mucho a los otros, a los del gratis total, los conocéis aquí muy bien, de hecho a los del PP, los que pedían que se eliminaran los peajes de las autopistas, a los que ahora dicen que bajarán los impuestos, pero se han pasado cuatro años haciendo lo contrario, recortando prestaciones, servicios básicos, apretando, apretando, estrujando a la ciudadanía y en paralelo ofreciendo amnistías fiscales para sus amiguetes, para quienes tenían sus fortunas ocultas. Habréis visto que muchos de los candidatos del Partido Popular han hecho desaparecer sus siglas de los carteles electorales. Es como si se avergonzaran de su propio partido, a mí no me extraña. Pero parece que se avergüenzan, no me extraña. Con todo lo que hemos visto, es lógico que pretendan esconder sus siglas. Cualquier día no veréis ni gaviotas, se las llevarán, para que no les recordemos que era su símbolo. Pero no, sabemos quiénes son. Sabemos que están aquí y a qué partido representan. Porque aunque la gaviota se vista de seda, gaviota se queda. Y sabemos bien que la M de Maroto es la M de Mariano Rajoy. Sabemos bien que la R de Javier Ruiz es la de Rus y Rato. Y que la C de Cano y Puzcuano es la de Cospedal. No nos engañan a nadie. Son el PP de Génova, el que ha impulsado la LOMCE, el que ha impuesto la reforma laboral, el compago de los medicamentos, el que ha utilizado su mayoría como un rodillo contra el autogobierno vasco. Son el PP de siempre. PP puro y duro. Y el 24 de mayo van a tener también un resultado puro y duro. Lo vais a ver. Lo vais a ver.